Y el que nos convoca acá es la cuestión de José Luis Montes, de su juicio académico, así también otras problemáticas que tienen que ver con los problemas de las albergues estudiantiles y la situación que está atravesando hoy la carrera de Historia. Estos docentes, los dos que están imputados, son José Luis Montes y Gustavo Irala. Él volvió a cerrar la puerta y cuando le abrió, ya había pasado una hora y media de cátedra. Desde ese momento, como para contar brevemente, ese fue el hecho que nos hizo a nosotras denunciarlo a José Luis Montes y a partir de ahí, mínimamente recolectamos 20 denuncias de compañeros y compañeras que testimoniaban haber sufrido violencia física, haber sufrido acoso sexual, haber sufrido incitación a la violencia, haber sufrido hostigamiento por su, digamos, identidad de género u orientación sexual. Hacer que esto sea un paso histórico y que se esté llevando a cabo un juicio académico es pararnos no solo contra dos docentes, sino contra toda una estructura que nos plantea sumisos y adoctrinados y adoctrinadas y calladas. Llegamos hasta acá porque nos pusimos firmes, asumiendo y teniendo en cuenta todas las trabas que de un principio lo vivimos y tiene que ver principalmente en una instancia institucional que la tuvimos que padecer en tres sesiones del Honorable Consejo Directivo. Y dan cuenta de cómo esta lucha con conciencia, con mucho trabajo, con muchas frustraciones individualmente y grupalmente llegamos hasta esta instancia. El caso de la carrera de historia se origina, o la problemática mejor dicho, se origina a mediados de año a partir de la suplencia, o mejor dicho, la jubilación de una de las docentes de nuestra carrera y a partir de la cual el Departamento de Historia a través de sus instancias de gobierno en una discusión que duró varios meses, presenta una propuesta de cobertura de cátedras que quedan descubiertas justamente tras la jubilación de esta profesora y cátedras en las cuales los docentes estaban en situación de contratos y en relación de dependencia o sea, en una situación de precariedad y flexibilización ahora. Más del 70%, aproximadamente el 70% de los chicos que actualmente se encuentran sin JTP por este mismo inconveniente, han desaprobado los parciales cosas que es un número, digamos, alarmante si uno tiene en cuenta cuántos en un momento se inscriben en la carrera y cuántos al final, digamos, o finalizan el trayecto. Yendo al reclamo del colectivo de albergados como comentaba, hoy la universidad tiene un sistema de becas muy deficitario que está pensado, que no está pensado para cubrir las necesidades de los estudiantes por ejemplo, la cuestión de los albergues hoy la UNAM tiene alrededor de 23.000 estudiantes según datos oficiales de estos 23.000 estudiantes el 48%, es decir, alrededor de un poquito más de 10.000 vienen del interior y de esos, de ese total de 23.000 alrededor de un 70% son trabajadores o hijos de trabajadores es decir, probablemente de esos más de 10.000 estudiantes una gran parte de ellos no tienen para pagar un alquiler y necesitan acceder al programa de becas hoy el programa de becas está vaciado y es por esto que como colectivo de albergados iniciamos un proceso de lucha a partir de marzo, donde nos planteamos como horizonte crear un nuevo albergue bajo una forma de gobierno distinta es decir, que encare la centralización del programa de becas porque hoy está descentralizado y al estar descentralizado permite al rector de la UNAM desligarse del problema y el programa de becas Gracias por ver el video.